Ya de regreso, bueno, pues yo le agradezco mucho a Christopher James Baruz, es tu apellido, así es, lo pronuncié correctamente. Sí, correctamente, Christopher James Baruz. No, bueno, pero nunca es tarde para practicarlo. Muy bien. Le agradezco sobre todo porque viene en gira a Guanajuato, es dirigente nacional de la Red Jóvenes por México, el organismo juvenil del PRI, y se dio un tiempo para venir a Revista de la Una. Muchísimas gracias, Christopher. Hombre, muchas gracias. Primero que nada, saludarte y agradecerte por estar acá, y saludar a todas las personas que nos están viendo. Gracias. Oye, pues el PRI, y entro rápidamente al tema, es un partido al que no identificamos mucho todavía con los jóvenes. Digo, Peña Nieto es un presidente joven, pero en general vemos que le da trabajo la comunicación con ese sector. Lo vimos particularmente con muchos jóvenes marchando en las calles el año pasado, están en redes, participan, pero a ver, ¿cómo hace clic el PRI con los jóvenes? Fíjate que es bien interesante cuando mucha gente que nos ve posiblemente pueda decir, oye, en el PRI no hay jóvenes. Suena lógico porque teniendo un partido político de 86 años de historia, se puede entender que todos son de 86 años de historia dentro del partido, y más cuando tuvimos 70 años en el poder. O son unos jóvenes muy adultos. O son jóvenes adultos, digo. Pero yo te voy a platicar como parte de una generación que está completamente distinta en esto. Yo soy parte de una generación que conoce lo que es ganar, que conoce lo que es perder, pero que conoce lo que es competir. Yo soy del estado de Chihuahua, he sido gobernado nueve años de mi vida, de mis 27 años, aunque yo sé que me veo un poco más grande, pero de mis 27 años, nueve años a nivel municipal por otro partido político. Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. Seis años a nivel estatal y 12 años a nivel federal. Pero aparte incluso las personas que nos están viendo aquí en Guanajuato han sido gobernadas casi toda su vida, la gente de mi edad, por otro partido político, no en mi partido político. Eso nos obliga, yo digo, un joven que tiene ahorita 18 años ha sido gobernado menos 6 años por otro partido político. O sea, todavía ni siquiera estaba planeado y ya era gobernado y estaba condenado a ser gobernado por otro. Y eso debe ser un ventaja también. Esa es un área de oportunidad. Porque llegará un terreno virgen. Así es. Es un área de oportunidad y es ahí en donde entramos nosotros. Yo entro a un partido que está en la oposición y deja de ser el partido del gobierno, como una agencia política de gobierno antes del año 2000, a convertirse en el partido en el gobierno. Porque regresa al poder desde la oposición. Conociendo lo que es ganar, lo que es perder, pero sobre todo competir, nos obliga a nuestra generación a ir más allá, a sorprender, a darle espacios a los jóvenes, a ser serios en la política, pero no ser tan solemnes como siempre se piensa. Yo creo que esto proviene de la crisis del 68, que sigue estando en la historia nacional como un partiaguas, que fue precisamente una rebelión de jóvenes contra un sistema político más anquilosado en aquel momento. Digo, representado por la figura del presidente Díaz Ordaz. Bueno, el año pasado vimos jóvenes en las calles, vimos una situación que simbró al país, que fue la muerte de 43 jóvenes. ¿Cómo lo leen esto ustedes? ¿No les hace tan bien sentido el tema de que sí hay que cambiar muchas cosas en este país, que las anteriores generaciones del PRI y del PAN no pudieron? Tenemos que partir reconociendo de algo. Hay grandes retos, hay cosas... Tengo un partido político y soy de parte de un partido político que hizo cosas muy malas en el pasado, cosas que hizo muy buenas en el pasado, pero que yo soy una generación que no va a ser juzgado por una historia que no escribí. Entiendo la historia... Si eres autocrítico. Para suficientemente autocrítico. Entendiendo la historia como un pasaje del pasado, lo que es la historia. Y que yo no puedo ser juzgado por una historia que yo no he escrito. En ese sentido, conozco lo que se hizo mal y lo que se hizo mal, y me obligo a mí en ese momento a reconocer la actualidad en la cual nos encontramos hoy en día. Movimiento del 68, una época lacerante para nuestro país, así como lo pasado en el estado de Guerrero, así como lo pasado en Iguala, lacerante para toda la sociedad y para los jóvenes y para todos. Que sin irme al tema de político, si era de competencia municipal o competencia estatal, no olvidemos el origen de dónde salió todo esto. Dejando claro eso. Pero también vemos también como en el 2012 hubo un despertar de jóvenes que para mí muchas de las veces perdía legitimidad. Porque cuando una universidad privada, que fuera de la realidad, de que vivimos los que estudiamos toda la vida en universidades públicas... Claro, digo... No, 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 digo... Es que soy muy crítico en eso. Muy bien, no, adelante. Eso es una franquera. Claro, pierde legitimidad cuando solo se limita la adversión de una persona. Cuando solo se limita... ¿Sientes que eso pasó con yo? Soy 132. Digo, se limitó después del movimiento a ser asesor en la Cámara de Senadores y a un programa de televisión los domingos en la Televisión Nacional. Y es candidato a diputado. Entonces... A Tolini. No, no, no quedó. Es buen amigo mío, ¿eh? Somos amigos, de hecho nos juntamos varias veces y no quedó de candidato a diputado. En la tombolocracia que tienen esos partidos políticos no quedó. Muy de izquierda, cobrando con la derecha. Pero déjame decirte una cosa. Como que hoy lo que está en crisis es todo el sistema de partidos, ¿no? Incluyendo al perro de él, incluyendo al pan. A eso iba. En México estamos viviendo una crisis de partidos políticos, pero ¿por qué? Existe una dicotomía entre el ciudadano y el político. Un divorcio que le hemos abonado los medios de comunicación, los que nos dedicamos a hacer política y la misma ciudadanía. Nosotros nos asumimos como la clase política y los ciudadanos se asumen como ciudadanos. Ah, caray, yo también soy ciudadano, ¿eh? Y para acabar con ese divorcio tenemos que asumirnos los que nos dedicamos por vocación a hacer política, asumirnos como ciudadanos. Yo soy un ciudadano que decidí dedicarme a hacer política. Un ingeniero es un ingeniero ciudadano que decidió hacer política. A final de cuentas no deja de ser una de las vocaciones, porque es una vocación de las vocaciones más nobles que puedan existir, el ejercicio de la política. Todos somos animales políticos y nos vamos al origen etimológico. El tema aquí es acabar con ese divorcio. Y aquellos liderazgos mesiánicos... ¿Quién tiene que dar el primer paso? Lo tenemos que dar los partidos políticos, entendiendo que la política no es exclusiva de los políticos y de los partidos políticos. La política es de la gente, para servir a la gente. Mismo Montesquieu lo escribió hace miles de años cuando decía que no hay que estar por encima de la gente, hay que estar con la gente. ¿No crees que, por ejemplo, la generación de privilegios entre esa clase política es algo que distancia mucho? Ese es el problema. Algo que los jóvenes siempre han tenido una respuesta crítica. El problema es la impunidad, el problema es la corrupción, el problema es los excesos de todas y todos. Aquí el problema que se está presentando es cuando eso solo lo estamos individualizando. A ver, hay un tema de corrupción grave en el país, sí. Pero también los problemas no solo dependen de una sola persona, también hay un problema dentro de la sociedad. Oye, no, pero es que él es el gobernante y él es más corrupto. Sí, es igual de corrupto que tú cuando le das una mordida al tránsito para que te deje salir. Oye, es que él es el gobernante y es el que me representa. Sí, pero es igual de corrupto que tú cuando tú le das dinero al profesor para que te deje salir y para que no te mueva el examen. Quizás el problema surge hablando de ciencia política y no de ética, cuando sabes que ese funcionario tiene que tomar decisiones sobre millones de pesos de inversión y sobre miles de pesos de trabajo, etc. Así es, así es. Y ese es el principal reto. Por eso nosotros estamos obligados en esta generación a hacer algo. El esquema de partidos políticos tiene una raíz que nos da una solidez de ideología y no solo limitarte a liderazgos mesiánicos. A esos que piensan que de manera sobrenatural, como una deidad, como un tlatoani, van a venir a decirnos qué se hace y qué no se hace. Aquellos que solo levantan la mano y dicen, señores, nada sirve, pero aquí estamos nosotros y somos la esperanza. Déjame preguntarte, ¿los escuchan a los jóvenes en el PRI ahorita, en este momento? Fíjate que después de 12 años, y yo siendo parte de una generación que se metió al PRI en oposición, no por buscar chamba, porque yo estaba fuera de oposición y aparte nadie en mi familia se dedica a la política. El PRI es el único partido político que tiene como acción afirmativa espacios porcentuales para jóvenes, de manera obligatoria. Van a tener candidatos. 75 candidatos a diputados federales. Yo aquí en las cámaras pregunto si la tombolocracia de aquellos izquierdosos o dueños de la intelectualidad le están abriendo esos espacios a los jóvenes. O los dedazos en el pan. Si los mochos, que les gustan los moches, le están abriendo esos espacios a los jóvenes, o si aquellos que pregonan con la izquierda pero cobran con la derecha también le abren tantos espacios a los jóvenes. En el PRI estamos entendiendo algo, que si no le abrimos espacios a los jóvenes, estamos condenados a que ocurra lo que pasó en el año 2000 e irnos a perder, e irnos a la perdición. Y creo que además es la solución para la construcción de una nueva clase política y un relevo generacional. ¿Cuántos candidatos tienes en Guanajuato, por favor? Mira, en Guanajuato a presidentes municipales van siete candidatos a presidentes municipales, van siete candidatos a diputados locales y van tres candidatos a diputados federales. Es una lucha poco a poco, es picar piedra y es una lucha constante, pero en la anterior campaña solo llegamos con una diputada federal y ahora tenemos mayores espacios. Ahora déjame preguntarte una cosa, el tema de la equidad de género, que tanto trabajo le cuesta a las generaciones anteriores, ustedes ya lo asumieron, ya lo traen también integrado. Yo creo que el tema más de la equidad, sino de la paridad, tiene que ver con un esquema de entender que hay una lucha histórica de las mujeres. En un país en donde, si lo comparas con todos los países de América Latina, somos el único país que tenemos más de 60 años con una estabilidad políticamente. Una estabilidad política, con altibajos, pero tenemos una estabilidad política. No ha habido golpe de Estado como lo ha habido en otros países. Una continuidad institucional. Hay una continuidad institucional y hay una lucha histórica, es inaceptable. Estás muy alterada por la violencia de los últimos 12 o 18 años. Con una guerra inventada, pero eso no ha afectado la institucionalidad. Entonces, hay altibajos, hay puntos más álgidos, hay puntos con mayor estabilidad, pero no tenemos golpes de Estado como lo han tenido en Ecuador o como lo han tenido en Venezuela o como lo han tenido en Argentina después de Menem e irte al kirchnerismo de 10 años, donde en un año tuvieron hasta 10 presidentes. Entonces, en México hemos tenido eso. Y eso hay que saberlo reconocer, hay que saberlo valorar. En México hay libertad de expresión. Digo, tanto así que yo puedo estar aquí contigo platicando y la gente nos está viendo. No como... No, no, y aquí decimos cosas terribles. Y aquí decimos muchas de las cosas que si a alguien no le gusta, pues no más le cambia de canal y se pone a ver otro canal dentro de la web. Entonces, cosa contraria... Lo más fácil del mundo navegar en internet. Lo más fácil del mundo. Cosa que no puedes tener en un país como Cuba, en un país como China, que sí con un crecimiento económico del 11%, pues tienes escasamente solo 7 canales de televisión y no tienes redes sociales en tu internet, en tu celular. O países como Cuba, donde solo existe un periódico y solo el gramma que publicas todas las mañanas, ahí te quedas. Hay un anacronismo que hubo en nuestro mundo en el mundo. Entonces, valoremos un poco cómo estamos en México. Partamos de reconocer cuáles son los retos y cuál es la realidad en la que vivimos. Y en nuestro partido le estamos entendiendo. Un partido que le está apostando a los jóvenes a nivel nacional con candidatos a diputados federales jóvenes. Un partido con candidatos al gobierno del estado de Baja California con un joven de 34 años. Con el estado de Nuevo León, con una joven de 35 años. Con presidencias municipales importantes como Guadalajara, Ricardo Villanueva, que tiene 35 años. Como Salvador Rizzo. ¿No corren el riesgo, si hay tropiezos electorales esta vez, de que los viejos cuadros políticos del PRI digan, por darle oportunidad a los jóvenes lo que pasó? Yo creo que sería una regresión pensar eso, que no dudo que alguien lo esté pensando, pero sería una regresión por un simple hecho. En México es la primera vez que tenemos tantos jóvenes. Vivimos en un país de jóvenes. Nos gustaría verlos en la CTM, en el Cato Petrolero también. 36.6, a muchos, 36.6 millones de los mexicanos somos jóvenes. Ahora déjame hacer una pregunta. El gran reto de una generación como la tuya, bueno, y como ha sido de antes de la que yo pertenezco, es la cuestión de la desigualdad. Porque si bien dices, no ha habido golpes de Estado, pero no hemos resuelto problemas básicos del país. Y alguien tiene que entrarle a ese tema definitivamente, porque eso es lo que más amenaza la estabilidad, más que cualquier cosa. Totalmente. Yo creo que, por eso, yo estoy más convencido que las reformas del presidente, las reformas planteadas por el presidente, son vinculadas. Siete reformas de las once reformas planeadas, presentadas y aprobadas, no olvidemos, por todos los partidos políticos, porque para hacer reformas constitucionales, se necesitan tres de cuatro. Entonces, se pudo, se generó el Pacto por México, se hizo política, política para poder trascender, y el presidente de la República está entendiendo eso. Hoy tienes grandes retos, pero también tienes grandes avances. Cuestiones como la reforma energética, que es la reforma, donde no perdemos la rectoría del Estado, pero ya ahorita, ya estamos viendo cómo está bajando el recibo de la luz. En regiones del país, en zonas del país, y el simple hecho de poder hacer el gas, hacer la electricidad mediante gas natural, acabar el combustible, te cuesta mil pesos más barato, y el 80% que te cuesta hacer cada kilowatt. Una zona de mi Estado, donde es complicado, pero ya se ve reflejado. Entonces, para acabar con la desigualdad, se necesitan acciones contundentes, acciones contundentes, como las que emprendió el presidente, en esta primera etapa de su gobierno, y que si bien es cierto, las reformas no las vamos a ver beneficiadas, en uno, en dos o en tres años, pero afortunadamente ya las estamos viendo. El tema de la larga distancia, que ya no te cobran. El tema del bajo de la energía de la luz, que ya está bajando. El tema en pocas meses, que ya vas a poder ver, no solo televisión, te vas a tener, sino también vas a poder ver otros canales de televisión. Hay competencia. Oye, déjame centrar el tema en Guanajuato. Vienes de Gira, Guanajuato. Aquí el PRI es oposición. No ha habido una consistencia, en lograr una continuidad. Digo, ayer dieron, no ayer, decíamos ayer, en 2012, dieron un batazo de Hitler, león muy importante, arrebatándole al PAN, lo que es prácticamente su cuna histórica. Pero hoy vemos que las encuestas marcan que el PAN puede regresar. ¿Cómo estás viendo a tu partido en Guanajuato? ¿Qué les vas a decir a los jóvenes guanajuatianses? Yo creo que tenemos un gran reto y una gran oportunidad en este proceso electoral. El primero de ellos es hablarle de frente a la gente, hablarle sinceramente a la gente y hablarle con la verdad. En el 2012 le arrebatamos... Pero tú con la experiencia chihuahuense, creo que les puedes decir muchas cosas. En el 2012 le arrebatamos al otro partido político, después de muchos años de gobierno, una ciudad tan importante como la de León. Hoy, la película que se muestra y que se muestra en encuestas, que recordemos que una encuesta es la fotografía del momento exacto, sin iniciar campaña. Eso nos obliga a nosotros a ir a convencer a la ciudadanía y no solo a vencer el voto por el voto, al ganar por el ganar. Y como generación, pues a ver, quieren seguir siendo gobernados por los que han sido gobernados toda la vida. Así como el discurso que a nosotros nos aplican en otros lados, aquí aplica a nosotros, pero a la inversa. Pero aparte... Ya ha visto algunos de ellos, los sientes motivados. Los sientes motivados, tenemos una organización de jóvenes fortalecida, tenemos sectores fortalecidos como la CNOP, tenemos jóvenes diputados como Erika, como Roberto, que han hecho excelente trabajo en el Congreso y que estoy seguro que les irá muy bien en próximas fechas y que nos obliga a nosotros a ir cada vez más allá. Tenemos una dirigencia estatal con Jorge Estopellán que ha hecho un excelente trabajo y que llegamos de manera democrática en mi primer proceso electoral que yo viví cuando llego a la dirigencia nacional y que hubo una competencia, una competencia de los mismos jóvenes. Lo que tenemos que decirle a los chavos y a la gente es hablarles de frente. Ser serios como políticos, pero no ser tan solemnes porque eso al final de cuentas se les habla de la gente y menos siendo joven. Hablarles con la verdad y no invitarlos al PRI, invitarlos a una causa común. Esa causa común por la cual pelea el PRI que es la justicia social la tenemos que traducir en acciones y no solo en la demagogia y en la retórica barata sino el poderle decir a la gente vamos a pelear por esto, por esto y por esto. Vamos a pelear, vamos a luchar, vamos para adelante, vamos con todo pero acabando con la dicotomía en que tú como ciudadano y yo como clase política vamos juntos porque juntos es como podemos desarrollarlo. Mayor participación ciudadana, esquemas de presupuestos participativos, esquemas de integración de órganos de participación ciudadana, rendición de cuentas, licitaciones abiertas que la misma ciudadanía es lo que lo vaya viendo. Yo creo que es lo que nos va a tener. El tener gobiernos que no tengan políticas públicas para jóvenes como el Estado de Guanajuato donde tanto le importa al gobierno del Estado de Guanajuato a los jóvenes que nos vetó la ley donde proponíamos que subieran la secretaría a los jóvenes, tanto le importa al gobierno vetó a sus propios diputados cuando hablaban de educación sexual. Cuando hablaban de eso, por eso digo, son muy mochos y les encanta el moche y se le debe decir como tal. Lo que debemos de hacer es entender que hoy en día tenemos gobiernos del Estado como lo hemos tenido los últimos más de 20 años que no atienden a los jóvenes, que no entienden a los jóvenes y por eso no les importan los jóvenes, pero que no se nos olvide. Hoy tenemos un país donde la gran mayoría somos jóvenes y que si este triángulo, esta pirámide generacional no la atendemos ahorita, el día de mañana se nos va a voltear y vamos a tener crisis más fuertes. Con la violencia. Yo te agradezco mucho. Hombre, muchas gracias. Si hayas dado tiempo para una entrevista amplia, usted ya lo escuchó, es Christopher James Baruch, él dirige la red Jóvenes por México del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a las personas que nos ven. Continuamos la mesa de análisis político precisamente en unos momentos más. Los temas, el informe de Miguel Márquez Márquez, pero también el interinato de León y los líos alrededor de eso. Continuamos.